Las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela continúan generando gran preocupación. En septiembre pasado, una misión internacional establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe que habla de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas que habrían sido cometidas entre los años 2014 y 2019. Para hablar sobre este alarmante informe en el que se señala al propio Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios, nos acompaña el general Manuel Cristófer Figuera. Él se desempeñó como subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y también como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. General Figuera, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Caro. ¿Cómo está usted? Muy bien, general, gracias. Pues estos dos organismos de los que usted hizo parte también están señalados de cometer graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué más sabe usted sobre todos estos actos crueles documentados en este informe? Pues de eso puedo decirle que las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos es una forma sistemática de la política del dictador Nicolás Maduro. Y hay suficientes documentos a pesar de que el señor Tarek William Saab y el señor Jorge Arreaza trataron de ridiculizar lo que allí se dice, trataron de restarle importancia alegando que los funcionarios que trabajaron en la elaboración de ese informe no habían ido al país. Ellos no dijeron que a pesar de que el equipo de la Comisión Internacional Independiente que designó la ONU les enviaron más de 10 comunicaciones para que les permitieran ir al país y ellos ni siquiera se las contestaron. Y dicen que no es cierto lo que ellos dicen, pues desestimando todos los elementos del método científico. Maduro no permitió que los miembros de la Comisión asistieran, pero ellos, científicos de la ciencia jurídica, de la criminalística y de aplicando todos los métodos investigativos, hicieron algunos encuentros virtuales entre los que yo participé también con algunas personas que fueron víctimas en su momento y con algunos de sus familiares para poder documentar todas las atrocidades que están señaladas en ese informe. General, ¿asume usted alguna responsabilidad por estos casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias? Porque usted era parte de esos organismos cuando estas cosas ocurrieron, según este documento. Sí, fíjese. Ciertamente yo era parte, cuando estaba en la DGCIN, yo era parte y estaban ocurriendo cosas allí, pero mi cargo era administrativo. Yo no tenía que ver con las órdenes arbitrales y abusivas que se dieron para maltratar a algunas personas. Y cuando ya tuve el poder de decidir, estando en Elsevín, hice lo que tenía que hacer. Fíjese que los señores que antes les mencioné, Tarek William y Jorge Arreaza, presentaron unos videos en una rueda de prensa donde mostraban al señor Leopoldo López compartiendo con la familia y al señor Requesén en el gimnasio y caminando. Lo que ellos no dicen es que en el tiempo que se hicieron esos videos al señor Leopoldo López, ellos los sacaban a compartir con la familia y durante ese tiempo que él estaba con su familia, la celda se la estaban infestando de micrófonos y cámaras, incluso le vigilaban hasta sus visitas conyugales. Y en el caso del señor Requesén, allí él dice la fecha, hoy es 28 de noviembre o 29 de noviembre, eso fue después de mi gestión que yo prácticamente lo hice, lo visibilicé, porque él estaba allí y no se había dado ninguna audiencia, lo tenían totalmente aislado y bueno, eso había que cambiar la imagen de un organismo represor y en ese momento que yo era el director traté de hacer lo correcto, pues le solicité a Maduro que había que adelantar los procesos, hacer una campaña de celeridad procesal porque hay muchos presos que tenían boletas de escarcelación y no los liberaban y otros no los llevaban a juicio. Pero general, cuando usted estuvo al frente del SEBIN, ¿no se dio cuenta de que se cometían torturas? ¿No estaba usted al tanto de las torturas? Porque le pregunto algo, en febrero de 2019, cuando el Departamento del Tesoro anunció sanciones en su contra, citó a un funcionario del Partido Primero Justicia de Venezuela y lo acusó a usted de haber supervisado actividades de tortura masiva, violaciones masivas de derechos humanos y persecución de opositores. ¿Qué responde usted ante estos señalamientos? Bueno, fíjese usted, Carol, sería bueno que entrevistara a esa persona que me está acusando y a cualquiera persona. Yo admito mi corresponsabilidad porque formé parte de ese gobierno, pero en el momento que tuve el poder de decidir y actuar, hice lo que consideré correcto y de lo que no me arrepiento, por supuesto. Entonces, esas acusaciones que hace esa persona que dice que yo estaba supervisando torturas, violaciones, habría que entrevistarlo a él y que él consigne las pruebas, porque yo se lo manifesté al doctor Paul Sales, que fue con quien me entrevisté, que yo no tengo inconvenientes en enfrentar la justicia, porque yo puedo demostrar mi inocencia, porque cuando era subdirector de la DGC, mi cargo era administrativo. Yo sencillamente cumplía algunas instrucciones de carácter administrativo. Las cuestiones operacionales las daba el director, quien sigue siendo, Iván Hernández Dala, y a sus ejecutores. Y tuvimos fuertes enfrentamientos. Yo cuestionaba la manera de hacer las cosas. Cuando asesinaron al comisario Oscar Pérez y a sus compañeros, tuvimos una fuerte discusión por eso, porque consideré que esa no era la forma de proceder. Y al final, Hernández Dala lo que me dijo, bueno, si quieres reclámale al presidente, que es quien dio la orden. Entonces, no le puedo responder por lo que alguien haya dicho de mí. Habría que preguntarle a ese alguien. Bueno, general, entonces, ¿quién o quiénes ordenan estas ejecuciones extrajudiciales y torturas? Usted acaba de hablar de Nicolás Maduro. ¿Solo Maduro? ¿Qué pasa con Tarek El Aysami, con Diosdado Cabello? ¿Hay alguien más dando estas órdenes? Fíjese una cosa, Carol. El presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional es Nicolás Maduro. Los organismos como el SEBIN dependen... El SEBIN depende administrativamente de la vicepresidencia y operacionalmente del presidente. La DGC depende administrativamente del ministro de la Defensa y operacionalmente del presidente de la República. Cuando aprendieron al capitán Acosta Arevalo, Diosdado Cabello dice en su programa que lo tenían a buen resguardo. No lo presentaron en las horas, en el plazo correspondiente desde el punto de vista del ordenamiento jurídico venezolano. Y cuando lo presentan moribundo, se muere frente a la jueza, a la fiscal donde la estaban presentando. Y cobardemente, el ministro de la Defensa, Padrino López, salió diciendo que se había muerto. Como si se hubiese muerto por causa natural. El responsable y jefe máximo de ese organismo es Nicolás Maduro. El fiscal Tarek, William Saab, no citó a Diosdado Cabello a comparecer para el esclarecimiento de la muerte, del asesinato de ese muchacho. Porque las cuotas de poder que ellos manejan allí o cómo manejan la justicia. Porque si bien es cierto que él dijo que lo tenían a buen resguardo, un organismo que depende del presidente de la República. ¿Cómo se explica que después lo encontraron deshecho y que ni siquiera le permitieron a la familia que viera el cuerpo antes de enterrarlo por lo maltrecho que estaba producto de las torturas? O en el caso de muchos otros oficiales a quienes le han hecho tanto daño y que, bueno, están allí. Hoy mismo me llegaba una información de que a unos muchachos que los aprendieron este año, en abril, los quieren involucrar por un hecho que sucedió en mayo de este año también. Es decir, están torciendo los elementos jurídicos para disimular que ellos fueron los que organizaron la operación Gedeón, involucraron antes de que se diera la operación con los infiltrados a unas personas que nada tienen que ver y ahora pretenden hacerlos culpables. Esa es la realidad. Entonces, ¿quién es el que se hace llamar jefe del Estado? Es Nicolás Maduro. ¿Quién es el responsable de las atrocidades que se están cometiendo? Es decir, Nicolás Maduro, y si él permite que Diosdado Cabello o Tarela Isami o Iris Varela o cualquiera de los que está en ese entramado delincuencial hace algo, lo que está permitiendo es él. Él, como responsable de esos organismos, tiene que rendir cuenta ante la justicia internacional. ¿Por cuánto tiempo más cree usted que Nicolás Maduro va a resistir toda la presión internacional en su contra? Porque también él tiene apoyos. Se habla de Rusia, bueno, Cuba, obviamente, Irán, se habla también de Hezbollah. ¿Qué sabe usted sobre estos apoyos que tiene Maduro? ¿Cree usted que serán suficientes para que él se mantenga en el poder por un tiempo más? Fíjese usted, los países o las organizaciones internacionales que lo apoyan son organizaciones cuestionadas. Son países u organizaciones que no están bien vistas por la comunidad internacional. Y ciertamente tienen un apoyo de Cuba, pero ¿cómo explicarle al resto del mundo que ellos han tenido todo un tiempo, han tenido 21 años para mejorar, para hacer de Venezuela el país que debe ser? Y que en este momento, fíjese, ellos tienen más del 80% de las gobernaciones, más del 90% de las alcaldías y siguen sin ser exitosos en la gestión. Maduro ha demostrado que no tiene capacidades de gobierno, que no tiene capacidades tecnopolíticas para ejercer la gobernanza y ha buscado alianzas con países como Cuba, que esa es de vieja data, con Rusia, pero esas alianzas no son ni siquiera ideológicas. Lo hacen porque son meramente comerciales para obtener algunos beneficios económicos, porque yo estoy seguro que la inteligencia de esos países le ha dado reportes de los niveles de corrupción, los niveles del latrocinio que está haciendo Maduro y su familia y sus cómplices, de la infuncionabilidad de los servicios básicos, la poca capacidad de gobierno que tiene Nicolás Maduro, pero como a ellos les conviene obtener oro y otros minerales a bajo costo, entonces ellos le proporcionan ciertas garantías de reconocimiento a Nicolás Maduro. Usted nombraba a Cuba, nombraba a Rusia, nombraba a Irán, bueno, yo le digo que también está Turquía, también está Corea del Norte y China que ha tratado de mantenerse fuera del radar, pero están allí porque tienen inversiones significativas, porque han hecho negocios con el régimen de Nicolás Maduro y son los que de alguna manera le dan soporte. Hablaba de Jehová, que es una organización, Maduro dice que es una organización política, el mundo entero sabe que es una organización criminal, una organización terrorista. A propósito de eso, también se habla de posibles vínculos con el ELN y disidencias de las FARC. ¿Qué sabe usted al respecto? Sí, esos vínculos no son nuevos, pero se han acentuado en los últimos tiempos. Recuerde usted, yo hice una denuncia, apenas llegué aquí a Estados Unidos, donde el señor Santrich, quien hacía vida en el Congreso, uno de los pacificados de las FARC, se fugó de Colombia y apareció en Venezuela. Tengo información de que tiene documentación venezolana, el señor Iván Márquez, ha habido varios y hay suficientes demostraciones de que esa gente es muy poderosa. Entonces, usted me pregunta, ¿qué nivel de influencia tienen? Bueno, se lo voy a resumir. En el eje fronterizo, desde el estado Bolívar, pasando por Amazonas, el estado Apure, el estado Táchira, el estado Zulia, no nombran a ningún jefe militar que no cuente con el visto bueno de la guerrilla colombiana. Le digo más, el gobernador del estado Bolívar, que es un mayor general en situación de retiro, él es gobernador solo en Ciudad Bolívar, porque el resto del estado, lo que no domina el señor Eduardo Rivas, que es el encargado de las minas, de la explotación minera, lo domina las guerrillas de la FARC o Hezbollah o cualquier otro grupo delincuencial, porque es una fauna diversa de delincuentes que habita en el territorio con el consentimiento de Nicolás Maduro. General, con todo esto que usted nos cuenta, ¿se arrepiente usted de haber estado tan cerca del chavismo durante tanto tiempo? Me arrepiento de no haber hecho más, porque a veces hay personas que son inclementes cuando me acusan de cosas que no son así, de eso pueden dar fe los mismos funcionarios, perdón, los mismos familiares que me conocieron o que conocieron una situación directa de los privados de libertad que estaban en el SEBIN, porque lo primero que yo hice cuando llegué al SEBIN fue a ordenar una investigación de todas las denuncias que había. Incluso, la primera investigación que ordené fue la de la muerte del concejal Albano. Bueno, y me di cuenta que sí, que fue que lo asesinaron. Y encontré más, encontré que los responsables, los presuntos responsables, los estaba defendiendo un bufete privado que lo pagaba el SEBIN. Y yo le informé a Maduro, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible que el SEBIN tiene que estar defendiendo de manera privada esto? Esa información yo la consigné ante la Comisión Internacional Independiente. Y bueno, no fue que me vi con ellos para entregárselas en la mano como han pretendido Jorge Arriaza y Tarek William Saab. No, no, yo se las envié utilizando los mecanismos tecnológicos que existen hoy y les demostré, mira, yo lo vuelvo a decir, tengo corresponsabilidad porque formé parte de eso. Pero ahí hay un responsable que es Nicolás Maduro, desde luego. Él es la persona que está al frente de lo que él llama a un Estado que ya sabemos que no es, que ha dejado de ser. Él se dice presidente de un país que ha dejado de ser. Él es sencillamente jefe de un consorcio criminal que utilizó las instituciones, las utilizó y las utiliza las instituciones del Estado para sus fines. Él es un país que yo soy.